Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, hoy es un gran día porque me he propuesto volver al top con ballesta y me lo voy a tomar muy pero que muy en serio porque ya va siendo hora de volver a lo más alto, ya sabéis que llevo meses que no le doy tan duro, que no subo 8000 copas, que no suelo estar en el top, pero ahora si te lo digo, decido comenzar esta nueva serie para echarle huevos y volver al top y te juro que lo voy a conseguir, vale chavales, vamos con nuestra querida amiga la ballesta, primera partida, let's go, en el vídeo de hoy tenemos que subir a 6600, si o si, vale, si o si, tenga que perder 20 o tenga que perder 200 partidas, vale, pero bueno, espero ganar toda la primera, vale, minerito que va a ir aquí, va a ir ahí, bien, caballerito, rápido, no pega nada el minero, mi rival se ha gastado el zap, vale, yo me he gastado 4 elixir y el 5 o sea que le llevo uno de ventaja y tengo el caballero en campo y por qué no una ballesta para empezar, vale, tiene dragones seguramente, vale, mira, pues voy a hacer una bola de fuego que tiene que llegar por ahí, los dragones no le pegan a la ballesta y la ballesta hace muchísimo daño y el globo simplemente está defendido y solo me va a llegar la bomba y le hago mucho más daño yo a mi rival que él a mí, vale, seguimos esperando, recargamos el elixir, no tengo prisa, vale, bueno, vale, lápida, obviamente es un mazo desabueso, probablemente tenga flechas, vale, vamos con caballero aquí atrás y la lápida, espero un poquito más y voy a ciclarle tronco, la verdad que ese minerito es bastante, bastante malo, ahora sí me puedo cargar eso con tronquito, perfecto y a ver qué hace mi rival porque creo que va a tener dragón infernal, puede que me lo tire, puede que lo tire, tengo espíritu para resetearlo sin problema, vale, me cambia de línea, está bien, no está mal, vende torre, bien jugado pero aún así yo creo que le voy a poder defender bien, vale, lo primero, arqueritas, arqueritas lo primero, desde aquí atrás del todo, vale, segundo, el tesla en esta posición, vale, espero un poquito para que, efectivamente, esperamos un poquito, ahora le damos al dragón y encima ese globo puede que se desvíe a la ballesta, si no le tira zap, se desvía, vale, se gasta flechas pero ya te digo yo, bro, eso se desvía a la otra línea y fíjate que arqueritas más bien posicionadas para defenderte, puede que pegue una al globo, sí, vale, me da igual porque realmente me está atacando por la otra línea y no va a llegar a nada, vale, torre 2200 y yo le he tumbado la torre y vale, no nos precipitemos ahora, vamos a esperar un poquito, recargar, recargamos el Ixir y ahora sí, atacamos, a ver qué hace mi rival puede que tire dragones, puede que lo haga Lápiz y dragones, era opio, vale, distraigo un poco con Larris, tiro eso, dragón infernal, es posible, es posible, es posible vale, globito, vamos a defender con tesla atrás, estoy jugando de puta madre, nada puede salir, vale, bien, defendemos espectacular y mi rival decide cambiarme de línea con Saboso pero no me preocupa porque no tienes el globo en ciclo y la verdad, no me das miedo, te voy a ciclar muy, pero que muy rápido otro tesla, el dragón lo distraigo que se vaya para atrás ya tiene flecha, pero bueno, me da un poquito igual como te digo, tengo tesla de nuevo, otras arqueras, me vas a tirar minero, es obvio minero que va a llegar aquí junto con Sab, vale, así que hago así rápido, bien, predica el minero, caballero para tanquear eso espíritu para que no me hagas tanto daño, te defiendo de la hostia y ya no llegas chaval, ya no llegas y esto va a ser mi partida, pim pam pum, acabo ganando, 3, 2, 1 un saludo primera partida me lo he comido, se nota que tengo ganas de volver al top chavales, bien, primera partida arrasando, vamos a por la siguiente ¿no? vamos a por la siguiente, bien recogemos esto, chillin vale, siguiente partida vamos a ello, venga va búscame rival, bien ole amigo, bien, bien, bien por cierto, su estandarte del esqueleto está guapísimo detalles, detalles vale amigo, me da igual que te actives torre, así que bueno, ciclamos un espíritu ahí de primeras vale, gastas tronquito, larris desde atrás, lo baratito, primero primero ciclamos lo barato, vale ok, no tira nada mi rival, arquerita desde atrás, vamos a ver que hace y según lo que haga, actuamos no hace nada, vale, paquetito desde atrás, vale, yo tranquilamente, un caballero aquí vale, chillin, no tengo prisa a ver, vale puede que sea un ciclado de puercos terremoto, pueden ser muchas cosas, puede ser minero, ah, excavadora, ok, va aquí seguro, 100%, vale, efectivamente le hacemos un predik y espíritu por si acaso, vale, por si acaso porque he visto mucho duende y esqueleto vale, ojito al caballero se acaba de gastar mucho elixir mi rival creerme que yo lo he notado y voy a aprovechar y le voy a atacar rápido, larris y atento con caballero, atentos vale, reina, tirará la habilidad, pero bueno ballesta que conecta, ballesta que conecta con tronco la mato, con tronco la mato bueno, no, pero con espíritu sí con espíritu, oh, GG bro, eso es mucho daño, bro mucho, 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 no tienes elixir elixir, te tienes que gastar tronco pero mira, mira, mira como pega la ballesta, vale tiene mazo de reina ah, vale, el de excavadora hostia, esqueleto gigante, bro, cuidado tiene esqueleto gigante si no me equivoco así que cuidado como atacamos no debería atacarle ahora mismo, literalmente tiene su esqueleto, vale, mejor arquera desde atrás y vemos que hace el rival, vale a ver, gasta elixir a ver amigo, tengo un poquito de ventaja va a tener ya, vale, ahí está me ataca, voy a hacer ballesta aquí ojito, vale, pero tiene, claro ojo que le damos a la reina, protegemos, GG, bro ah, vale, me quiere hacer un, hostia pues no la he hecho mal, eh, no la he hecho tan mal vale, espíritu para que pegue menos pero mira, 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 mira cuánto daño va a pegar, vale, hacemos así seguimos protegiendo bien de locos de locos, de locos vale, le hemos hecho muchísimo daño, cuidado, hay que defender ahora se viene excavadora, eh, 100% se viene excavadora o eso lo juraría yo, vale puede que me intente hacer un torre por torre vamos a ver vale, rápido el caballero ah, tiene cohete entiendo, entiendo, entiendo ahora entiendo todo bueno, ha pegado un tiquitaca a la ballesta ni tan mal, vale no estaría mal tirar bola de fuego ya que tiene ciclados de excavadora no estaría mal mucho cuidado ahora con su ataque, vale mucho cuidado, vale Tesla, perfecto porque sabía que eso venía ahí tronquito para defenderlo y lo mismo, yo creo que voy a acabar ganando esta partida a bolazos de fuego creo que es la mejor opción, vale no quiero arriesgarme atacándole cuidado aquí me hace un buen tronquito la verdad, vamos arquera rápido arquera rapidito y tronquito uy, vale no pasa nada no pasa nada bola de fuego ya bola de fuego ya y hay que ciclarle otra vale, se viene donde más jode la excavadora es aquí así que intento hacer el predic y si no sale pues fácilmente le tiraría el caballero atrás o lo que hiciese falta, vale hacemos tronquito por aquí bola de fuego y creo que ya lo tenemos sí, efectivamente la bola quita eso GG ¡un saludo! bien, joder dos de dos se nota que me lo estoy tomando en serio chavales estoy motivado jugando con ganas vale muy, muy bien pensando todo muy bien vale y vamos a ganar dos partidas más y subimos a 6, 6 6, 600 vale no sé qué pasa a veces que no sé ni hablar parece como un golo vale Ángel Santuario amigo bien amiguito mío pues lo mismo chavales tiramos espíritu a ver si le apetece activarse torre que realmente me da igual vale maguito de hielo no quiere activarse torre vale caballero o sea me da igual que se active torre porque jugamos ballesta realmente no me influye vale tiene cementerio este tío tiene cementerio y fijaos lo que voy a hacer un ataque un poco cerdo vale pero como me conozco su mazo su ciclo vale no me ha salido del todo bien porque pensaba que me iba a tirar un baby o una lápida pero fíjate que no me sale tampoco tan mal y la ballesta hace bastante bastante daño bien comenzamos muy bien la partida pero a decir verdad ahora mismo no me interesa seguir atacándole por la misma línea me interesa ir cambiándole de línea vale eh cuidadito aquí que me ha pi... mierda la acabamos de liar parda chaval acabamos... bueno carencias carencias chavales no pasa nada no pasa nada no pasa nada errores somos humildes y queremos poner el reto más difícil le damos ventaja al rival va no habéis visto nada eh nada vale se ha gastado el barbarril que realmente me jode bastante eh ese maguito de hielo puedo defenderlo bastante fácil con larris vale así que voy a atacarle defiendo con larris bien de locos ay me va a pegar una el mago vale me va a pegar una pero bueno tiene que tirar el esqueleto rey esqueleto vale ahí está vamos con tesla tesla por si me tiras baby vale te tienes que gastar veneno bien está bien bien jugado por parte de mi rival la verdad bien jugado la ballesta que va robando y como os digo es mejor cambiarle de línea vale presionarle muchísimo no dejar que nos ataque vale amigos eh espíritu que va a llegar aquí vale ahora eh arqueritas y lo siguiente va a ser presionar lo más rápido posible con otra ballesta let's go vamos al lío vale te gastas mago puede que me tiren lápida tiene lápida tiene lápida ok no eh barbarril ahora si tiene lápida vale bolita de fuego bolita de fuego no está mal no está mal bueno voy rascando daño defiendo aquí facilito vale hacemos así hacemos espíritu ok importante esto que no pase el puente muy muy importante gástate veneno gástate veneno amigo gástate veneno gástate veneno tornado que ojo tornado que hostia se ha centrado la la ballesta o sea la torre se ha centrado en el rey esqueleto que que falso la verdad pero bueno vamos aquí oh y que buen tesla que buen tesla vale barbarril se viene barbarril veneno y barbarril verdad vale pero no os preocupéis eh si nos va ganando por bastante daño pero ahora le he cogido el buen ciclo y voy a presionar a muerte no lo voy a dejar respirar vale le voy a obligar a defender lo que queda de partida y no me va a poder atacar más ya veréis vale a ver eh aquí hacemos esto ok bien bien me sirve esa lápida no sé si está del todo bien vale tronquito que va a llegar por ahí me tiene que tirar barbarril vale si estaba bien la lápida pero bueno eh fíjate tú que ya tengo otra ballesta y mi rival tiene desciclado el veneno y acompaño con tesla vale bien a ver que tiras lápida de nuevo seguramente ya tenga el rey esqueleto vale me cargo la lápida no hay problema no hay problema vale rey esqueleto por ahí me va a ciclar otro venenito le queda una carta vale bola de fuego buenísima la ballesta conecta 100% vale ballesta que va haciendo daño poco a poco y es lo que tenemos que hacer presionar a full va continuamos va a ver que hace lápida de nuevo es opio lápida de nuevo vamos con tronco rápido a ver si robamos robamos vale bola bola no se la espera hoy 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 caballero no me dio tiempo que pena pero mira 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 ballesta mucho daño me va a tirar rey esqueleto y cementerios 100% vale no ok vamos a hacer un tesla aquí que se cargue lo antes posible a ese esqueleto vale me ataca mi rival ok hacemos así me tirará veneno seguramente me tira veneno vale pero tengo espíritu tengo tronco y eso no va a llegar a nada la verdad tiramos rápidamente eso me activa la habilidad así que el tronquito que tiene que caer aquí y seguimos presionando seguimos presionando vale let's go aquí estamos protegemos la ballesta muy importante barbarril ahí está el barbarril vale ok me tiene que gastar veneno uy 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 que se ha tenido que gastar veneno vale pues arquerita desde atrás caballero que tiene que llegar aquí me va a activar la habilidad seguramente pero bueno no me preocupa no me preocupa a ver que hace mi rival mago de hielo donde mira bolazo de fuego que me acaba de regalar un poquito ahí la verdad mi amigo me acaba de regalar uronomo ay vamos vamos ballesta ballesta tronquito que tiene que llegar aquí tronquito cuidado no pases no pases no pases es obvio que me va a atacar vale es muy muy obvio tesla aquí tesla aquí vale tiramos esto protegemos el tesla un poquito vale a bolas de fuego no le da tiempo a mi rival y fijaos que bien he remontado esta partida una forma muy loca de remontar como os dije a base de presión mi rival no llega a nada y confiaba en que podía remontar la partida guillis un saludo vamos joder bien creo que estamos a una partida si no me equivoco de subir a 6600 que no es tan nada mal para ser el primer capítulo chicos yo creo que empezamos con ganas con entusiasmo con actitud vale y nada puede salir mal eh siguiente ok bien 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 vale amigos eh contra madafakax jeje vale amigo papas furiosos este tío me suena me voy a mutear vale buena suerte porque este creo que es de los típicos que hacen BM bien larris desde atrás ok tiene mortero es posible vale arqueritas aquí chilin vamos chilin al principio detectamos que mazo tiene el rival ok vale espíritu acá bien vamos al ataque si vamos a ver como defiendes mosquetera ok la proteges vale pero mira a ver como lo haces minero predi minero ojito tronco ahí ah tiene cañón con ruedas vale pues tenemos un problemilla ese cañón la verdad no es muy amigo mío no es muy amigo mío que digamos vale espíritu y defendido ok ok perfecto lo bueno que tengo otra ballesta y mi rival lo hemos desciclado no tiene cañón deberíamos aprovechar y atacar a ver como lo hacemos tiene mortero 100% con horda seguramente vale seguimos presionando me va a tirar mortero bola de nieve para ciclar vale a ver mortero ok lo ha hecho muy rápido muy bien la verdad yo he estado muy lento pero eso duende la verdad muy muy atento mi rival bien jugado amigo bien jugado pero me tienes que defender ese caballero y tiene muy poco elixir a ver como lo haces pega una pega dos no lo hace porque no tiene elixir vale de locos me sirve creo que solo tiene de hechizo flechas no lo sé creo que sí vale arquera desde atrás bien esperamos un poquito vale se gasta mosquetera ojito eh ojito que voy a seguir presionando tiene que tirar cañón con ruedas cien por cien vale te gasta valquiria también me sirve ahora el cañón vale podemos defender realmente con un tronquito ay lo ha hecho muy bien eh el tronco era en el lado derecho pero bueno si me cargo al cañón soy feliz bien 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 me sirve pues ahora tengo la duda de si mi rival tiene tiene cementerio creo a decir verdad eh tiene cementerio puede ser bro vale mortero defensivo bien vale bola de fuego bola de fuego no me complico que reviente lo antes posible vale caballero aquí atrás puede que me ataque con cementerio creo que va a ser cementerio si efectivamente eh y me va a tirar flechas mucho cuidado mucho mucho cuidado ok me ataca por la otra ok vale amigo vale amigo hacemos así hacemos así hacemos tronco hacemos caballero vale hacemos así rápida la ciclada vale otras arqueras y la mosquetera que le tenemos que hacer así buen ataque de mi rival me hace mucho daño pero bueno torres igualadas y este es un match que creerme va a ser un dolor de cabeza va a ser muy complicado ganar esto pero bueno ballesta defensiva amigos vamos a ver que hace mi rival a ver esperamos ok el mortero no llega puede que me ataque puede que me ataque efectivamente me va a tirar flechas puede ser flechas pero bueno tengo el caballero tengo spirit ah bola de nieve tenía cierto vale dos ballestas ahora es la mía ahora es la mía no lo ha dado bueno da igual da igual ahora es la mía chicos ahora es la mía puede que me tire mosquetera o el cañón con ruedas no lo sé vamos a ver caballero rápido 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 vale otro morterito distraemos oh lo falló amigo bro la que acabas de liar amigo bola de nieve tienes que tirarle o te reviento la acaba de liar parda mi rival bueno torre a mil a 980 y esto que pinta muy pero que muy bien me va a atacar a la desesperada yo creo efectivamente mi rival me ataca bueno hace como que me ataca pero no quiere atacarme vale defiendo facilito y voy a continuar a la presión no vale vamos a defender primero a decir verdad mucho mejor ok bola de fuego aquí bola de fuego aquí no sé si la fallo o no espero que no vale bien 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 arqueras aquí me tirará flechas 100% vale flechas no me tira flechas vale ahora me va a atacar como me he gastado arqueras vale me ataca por la otra bueno me gasto el tronco aquí no pases cañón no pases vale hacemos arqueras aquí me sigue presionando las flechas son malas caballero para defender tronquito que llega por acá hacemos tesla rápido para ese cañón me sirve también para el mortero bueno lo protege bola de fuego y me lo quito todo de en medio no me complico la vida encima le doy a la valquiria me va a atacar a la desesperada tiene pinta no oh si me ataca igualmente vale me va a hacer flecha Freddy por eso mismo voy a tirar primero esto las arqueritas cambiadas de posición vale se queda una arquera viva vale ciclamos bola de fuego para no complicarnos y asegurar que vamos a ganar esta partida tanqueamos al puente que no pase tronquito vale vale me va a atacar esperamos lo que os digo me va a hacer flechas y Freddy seguramente vale falla la flecha no le dan las arqueras por eso mismo espero y GGs que partidaza se lo explicamos bien GGs un saludo y así de fácil subimos a 6600 copas y yo me veo muy pero que muy bien si juego así concentrado creo que puedo subir al top a ver a un top yo que sé 500 del mundo llegar ahí como objetivo que opináis que top pero ser sinceros o sea no vale que me digáis top 1 del mundo obviamente eso es muy difícil para mi pero un top decente un top 500 del mundo 400 700 yo que sé lo que opináis realmente que os gustaría que llegase vale esta temporada y lo voy a intentar con todo déjenmelo en los comentarios y el mejor comentario y recordar que se lleva mi link de amistad no olviden dar un like a este pedazo de vídeo que yo creo que ha sido un vídeo de locos brutal me ha encantado y creerme no sabéis la satisfacción que da acabar un vídeo darle o sea darle a terminar de grabar y dices joder que bien lo he hecho te lo juro me voy a ir a dormir muy a gusto son las 10 de la mañana llevo toda la noche editando vídeo acabé un directo y ahora con más ganas que nunca me pongo a grabar este vídeo y la verdad que ha ido muy muy bien me merezco descansar chavales así que nada espero que hayáis disfrutado de este vídeo no me enrollo más solo que me gusta hablar mucho y nada adiós chao chao un saludo te quiero guapo adiós chavales chavales chavales